Busco mi piel y corro a apresurar Tras de su dulce unión sin hacer caso De cuanto el mundo en peligroso paso Me brinda como bien y sé que es nada Afuera pues estorbos que me anhelo A trocar a la tierra por el cielo A trocar a la tierra por el cielo Vieja lima al norte Busca la duda a tocarla Vieja lima a tocarla Como a trocar a la tierra Vieja lima a tocarla Solo él se inclina Solo él dirige su libertad Solo él dirige su libertad Es tu hermosura Dueño divino El imán fuerte que me tocó Es tu hermosura Dueño divino El imán fuerte que me tocó El imán fuerte El imán fuerte que me tocó El imán fuerte que me tocó Entonces no hay movimiento Que el cielo fije mi corazón Que el cielo fije mi corazón El imán fuerte que me tocó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!